¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo Drake Hollow, un juego que sale a la venta este año 2020, pero no sé cuándo exactamente, tampoco nos han dicho lo que va a valer. Nos han pasado unas que es para que lo probemos. Y bueno, para los que no conozcáis el juego, trata sobre The Hollow, que es un lugar arruinado y agonizante, donde viven los Drake, que son como una especie de vegetales, que necesitan nuestra ayuda, donde tienen hambre, tienen sed, que necesitan lugares para dormir, donde nosotros tenemos que construir los jardines para proporcionarles comida, también tenemos que hacerles pozos de agua, pelotas de yoga y espectáculos de marionetas para mantenernos entretenidos. Aparte, necesitan protección porque los Drake no son los únicos residentes de The Hollow, ya que están los Feral, que han invadido la tierra, buscando destrozar cualquier cosa feliz o buena. Tenemos que luchar contra ellos con una amplia gama de armas, que van desde raquetas de tenis hasta pistolas de clavos. Podemos jugar con hasta tres amigos más, y podemos construir defensas para eliminar a los Feral sin mover un dedo. O sea que este juego es una mezcla de supervivencia, de un creador de bases, de oleadas también que nos van atacando, y sinceramente a mí me está gustando bastante que lo estuve probando ayer en Twitch. Le dimos más de tres horas, pero os traigo la primera horita de juego. Si veo que os gusta y lo apoyáis, lo seguiré trayendo, pero ya os digo que mola mucho. Me vais a ver jugando con vicio, Lombard en este capítulo no sale, pero en el próximo saldrá. Y nada, espero que os guste, si os dejo un likeazo para apoyar y que traiga otro vídeo. Y nada más, os dejo con el vídeo. Y nada más, os dejo con el vídeo. Vale, pues empezamos ya. Estoy aquí, corriendo ya. ¡Oye, joven! Tengo una ruta diferente para ti. Vale, creo que para ti no puedo. Vale. ¡Sígueme! ¡Sígueme! Siga un cuerpo y verás lo que pasa luego. Oye, joven mira, me enviaron a buscar a alguien y creo que tú eres la persona. Esta puerta en la que estoy sentado, no necesito que la atravieses. No es la clásica puerta tenebrosa normal en el bosque. En realidad es más como un portal. Algunas criaturas en el otro lado sí que necesitan tu ayuda. No puedo obligarte a ir, debes decirlo por ti mismo, pero me gustaría que lo hicieras pronto. Mi cerebro se nubla entre más tiempo estoy destaleado. No puedo quedarme aquí por mucho más tiempo. Debo advertirte, este podría ser un viaje solo de ida. No sé cuándo podrías regresar, va a ser peligroso. Así que está listo para una nueva aventura. ¡Adelante! ¡Oh, ya! A ver, aquel principio, ¿qué es rollo de tutorial? ¿Debe de ser? Sí, sí, sí. Para seguir para adelante y matarme, ¿sabes? ¡Widescrow! ¡Ah, lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Qué bueno! La cabeza se me está nublando sin ofender, pero es que odio cruzar. A decir verdad no estaba seguro que cruzarías. Había empezado a perder la esperanza. Me parece que todo es escaso últimamente. Bienvenido al holo. Me temo que ha tenido mejores días, aunque es justo porque... Eso que estás aquí. Sígueme y te encontraré. Dispara correr. ¿Puedo coger nada? Vamos a pegar puñetazos. Este traje aquí porque me lo pidió una vieja amiga. Alguien de tu lado de la barrera de hace mucho tiempo. Tal vez sea mejor que lo escuche ciertamente ella. Me dejó esta nota. Una nota de Sarah Howe. Encuentra a alguien nuevo. Querido Wizcrow, sé cómo ayudarte a ti y a los Drakes. Necesito que encuentres un guerrero fuerte de voluntad y cuerpo. Sensible con los animales. Busca cuando la barrera se desdibuje. Debes encontrarle para terminar lo que yo ya soy demasiado débil para lograr. Debe trabajar con los Drakes para desarrollar su poder y buscar mis cosas. Que oculte el de los Terminer. Encuéntrale de los Termines. Es la única forma de salvar al Hollow. Te quieres, Sarah Howe. Así que aquí estamos. Tienes ese vigor juvenil que necesitamos. La barrera estaba débil. Y como evidencia a la conversación que estamos teniendo, tienes el don de hablar con animales. ¿What? Vamos, hay algo que quiero que pruebes. Y algunas personas a quienes quiero que conozcas... Vuela, cuervo, vuela. Un barbo aquí. Ah, es para hablar. Mantén. Ahora que hemos hecho un poco de caminata es hora de empezar a trabajar. Tengo una pequeña teoría sobre ti y la quiero probar para ver si elegimos a la persona correcta para el trabajo. Creo que tienes más potencial del que crees. Velo por tú mismo. Ve esa pila de cristales más allá. Acércate, sintoniza tu mente para despertarlos. Ve lo que pasa. No, 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 no. Me ha dado un palo, un palo. El poder del palo. Palo delgado. Hostias. Mira aquí, te reventa la cabeza. Casa. Ah, te voy a darle la E para cogerlo. ¿No han dejado nada del otro o no? Conociste a nuestros queridos aliados de los Drakes y por si fuera poco eliminaste a una manada de condenados Ferran. Nada mal, joven. Los Drakes son un grupo muy sociable. Son las más buenas que desafortunadamente han sufrido mucho. Ya no son lo que solían ser. Los invasores, esos terminers, dicen la nota. Pusieron todo de cabeza. Así que son un poco asustadizos cuando están cerca de gente desconocida y buenas para pelear. Vas a tener que esforzarte un poco para ganar su confianza. Los Drakes están muy hambrientos y sedientos por haber hibernado tanto tiempo. Desafortunadamente la tierra aún no es buena para cosechar. Todo lo que sale de la tierra está corrompido, no es comestible. Vas a necesitar algo para limpiar las cosas y que puedas comerlas. Parece ser muy ingenioso. ¿Recuerda eso sobre la sintonización de los cristales? Ese es tu don. Con un poco de concentración les puedes decir a los Drakes lo que necesitas. Y ellos se encararán de ayudarte, hostia. Pon un poco de leña y construye un caldero de limpieza. Regresa conmigo una vez que esté construido y te diré como usarlo. Ten, toma un par de fragmentos de piedras brillantes para comenzar. Lo necesitarás para construir el caldero. ¿Vale? Y toma este ungüentón curativo. Es el único que tengo, pero si vas a toparte con esos Grunts, seguramente lo necesitarás. Aprenderás a producir más muy pronto, una vez que lo consumas. Construye un caldero de limpieza. Cortar un árbol. Recoge madera. Hierro de San Cristóbal. What? Madre mía, qué potencia. Con un palo, ¿sabes? Ni hacha ni hostias. ¿Esto qué es basura? ¡Coño, hola! No me dan nada. ¡Eso mierda! Falta uno. Madera, más madera. Construir un caldero de limpieza. C para modo construcción. Ah, vale. Tenemos bastantes cosas. Eh, caldero. Ah, qué guapo. Vale, vale, vale. Lo hace a los Jedi, vale. Más esto, girar, vale. Pues aquí mismo, yo que sé. El palo mamadísimo, tal cual. Qué buen palo tiene, Rob. Gracias, hombre. Lul. Quiero ver el caldero mágico. Y todo esto de aquí, que hay que hacer todo esto para luego poder jugar. Claro, claro. Este tutorial te va enseñando, claro. Me enseña a craftear ahora mismo. Esto es bastante grandecito. Muy bueno. Buen trabajo, joven. Sabía que podías hacerlo. Ahora vamos a lo más importante. Usar el caldero. Nosotros tenemos que investigar esta isla para encontrar un par de cosas. Cajas de juegos y hierbas de San Cristóbal. Consigue al menos cuatro de cada uno. Ver el caldero y lanzalas. Pronto las hierbas y el jugo estarán purificados. Si los delitos podrán disfrutarlos. Saber que tienen una comida esperándolos deberían bastar para demostrarles que no quieres hacerles daño. Por lo de San Cristóbal lo tengo. Vale, tengo que encontrar cajas. ¡Coño! ¡Que mueras, hostia! ¡Apensado! Ya que estoy me cargó el árbol. Estaba muy aquí. ¡Espadaña! Esto tengo un huevo, tío. Esto también es nuevo. ¡Esculetaria! Agujeta. Flecha. Objeto brillante. Mira, para venderlo. O sea, aquí es darle hostias a todo. Ah, cajas de jugo. Vale, que son zumo lo que tengo que coger. ¡Madre mía, tío! Quiero que dan cosas diferentes, tío. Crean que eran cajas o algo así. Son zumos. Igual no hay una mierda. Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, vamos a dejar esto ahí. Ahí. Ahí estamos. ¡Vamos! Naus del Arfone. Leñador. 30% de ambiente crítico. O sea, este va a coger madera por nosotros. ¡Qué bueno, tío! Ahí hay varios. Sí, van cogiendo cosas. ¡Qué bueno, tío! Y lo van traiendo aquí. 20% de botío y no sé qué. Aumento la experiencia del campamento. Suministros de Drakes. Vale. O sea, tenemos que darles comida para que ellos vayan trabajando y tal. Vale. Cantidad almacenada. 12-0-5. Tendencia de suministro. Estás produciendo más de lo que necesitas. Estás haciendo exactamente lo que necesitas. Vale. Vamos a hablar con el mierda este. Los Drakes no fueron siempre así. Sus corazones son iguales, pero su mente no lo son. No desde que los Terminers llegaron y le trajeron la magia de este lugar a su voluntad. Cuanto ayuda podemos arrestar a los Drakes. Incluso enviarte a casa. Una vez que tengan su magia, de vuelta. Pero antes de irnos a salvar el mundo, más vale que atendamos las necesidades más básicas de los Drakes. Los Drakes no solo necesitan alimento y agua. También necesitan algún lugar para dormir. Además, ellos pueden literalmente morir de aburrimiento. Estás demostrando ser muy ingenioso. Creo que les puedes ayudar haciendo lugares para dormir y entretenimiento. Porque no intentes construirle a los Drakes un par de camas de paja y muñecos. Pero este es el organito para la cama de paja de los árboles. Mientras que para los muñecos puedes usar en las líneas costeiras algunas espadañas. Y golpear algunos carros para conseguir tapicería. Dejar las camas de paja y los muñecos cerca para evitar que los Drakes mueran de aburrimiento o cansancio. Hasta que puedas construir estructuras más permanentes. Sin lugar para dormir, un Drakes reservará a hibernar. Asúrate de que siempre haya suficientes camas o verás tu población de programarse. Coño, qué rayada, tío. Digestiona ahí. Esto mola. A ver. Los amuletos te dan la magia necesaria para producir curiosos y mejores de campamento. Interacto con los Drakes para recortar amuletos. Usa revisar para ver cuánto tiene cada Drake. Si los Drakes están contentos, produce más talismanes. Y entre más Drakes hay en tu pueblo, mayor cantidad recogerás. Cama de paja. Y todos talismanes, ¿no? No hace falta. ¡Tú despierta! 15 talismanes recogidos. Vale, obtener un potenciador. Oportunidad de hacer un golpe crítico a árboles y zarzas. Vale, me ha dado 15. O sea, que ahora sí que voy a poder. ¡Tú despierta! Dame tu mierda. Vale. Ni potenciados ni hostias. Vale. Cama de paja. Toma, ¿quién quiere cama de paja? Ahí va. Con el shift lo giro. Vamos a hacerlo aquí. Ahí tiene vuestras camas. Ir haciéndolo. Ahí estamos. Y lo construido en ellos. Perfecto. Si no te van a hacer nada. Y ahora el muñeco, ¿no? Me falta una espadaña. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Coño, vale. No puedo. No puedo. Me ha quedado claro. A ver, tu juguetito, loco. Venga, estudiételo tú solo. Nueva misión. Bien, he hecho. Crecen tan rápido el sniff. Pues como podrás ver, los suministros en esta isla son un poco limitados. Pues con respecto a eso, como te habrás dado cuenta, estás algo atrapado en esta isla. No tengas miedo. Como seguro, ya dijiste, no hay nada que no tenga solución. Al igual que con la mayoría de los problemas en el holo, todo se hará irla construyendo. Toma este esquema. Le puedes usar para desbloquear el antiguo y arcano arte de construir un taller de curios. Adelante, intenta construir uno. Lo tendrás que hacer si quieres salir de este lugar. Vale, recoge madera, vale. Estoy un taller de... Vale. Vale, imagino que con esto ya pasaremos al multijugador. Desbloquear. Ah, vale, ahora sí. Vale, vale. Hay que desbloquearlo. Dejarlo aquí mismo. ¡Construirme lo leñe! Es un reviento ahí. Venga. Hostia. Vale, ahí. Vale, ya podré construir lo otro desde aquí, ¿no? El T2C2 sencillo se usa para investigar y desarrollar nuevos curios, artefactos y churrerías útiles. Una vez que desbloques la receta aquí, siempre puedes volver a hacer más de tu menú, ¿vale? Un progreso guard que protege los efectos negativos de la exposición al éter. Un globo, un disparo de trabuco, un guento curativo... Tengo que hacer el guard de éter, ¿no? A ver... Sí, vale. Vale, lo tengo. Tiene un buen presentimiento sobre ti. Cada vez que se pone, mejor. Lamento meterte en estos problemas, pero la situación es muy difícil. Aún hay drex allá afuera que me necesitan tu ayuda. Escala ese faro en el norte y echa un vistazo. Vigila el camino para ese drex y Bernando y toma cualquier esquema que puedas encontrar. Regresa y habla conmigo una vez que hayas explorado un poco alrededor. Vale. Investiga la punta del faro. Y ahora... ¿Y cómo lo uso? ¡Oh, qué guapo, chaval! Vale, 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 vale. ¡Es culetaria! Estoy bien cogiendo todo esto. Vale. 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 Perchero, dos manos, rastrillo... ¡Ah, con esto pego más fuerte! ¡Pues rastrillo, loco! Me parece que se romperá. ¡Pistola de clavos! ¡Mandado! Vale, esto para mí. ¡Wiii! Un esquema. ¡Mandado algo! No sé lo que es, pero me han dado algo. ¡Más humo! Otro esquema. ¿Y esto qué mierda es? Mantener. ¡Eh, para completar! ¡Ah, es como los has inscribido! ¿Te dice el nuevo a zonas? Mantén oprimido para usar la pistola de clavos. ¿Y? Drake's en hibernación encontrado. Suprime M para... ...ver el mapa. Hostia, esto es todo el mapa. Vale. Entra en de incursión. ¡Corre! ¡Ataque de incursión! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puta casa! ¡Hostias! ¡A tu casa! Este es el primer modulo multijugador para este reino. Primera vez para invitar amigos. Vale, 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 vale. Sin duda lo habrá demostrado. Tiene lo necesario, así que lo siguiente es esto. Vas a que reconstruyes tu lugar. Exacto, es lo que está haciendo Dicio. Encontraste un esquema. Si es así, puedes usarlo para empezar a construir. Una vez que construyas algunas cosas, llamarás la atención del Terminer y lo traerás. Reconstruyes y te encargas del Terminer. Eso debería despabilar a los Drake's y regresarles a su magia. Cuando eso pase, te enviarán a casa. Así de fácil. Ya te había advertido que este podría ser un viaje de día solamente, pero creo que lo lograrás. Aquí hay un pequeño regalo para que comiences. Usa ese talismán de aparición. Si te ha llegado rápidamente al campamento. Ya, ya. Ya, ya. Eh. ¿No coges esto, el talismán de aparición que te ha dado? Sí, sí, es que lo acabo de... A ver, a ver, si lo cojo yo. Yo ya tengo uno, aunque no sé cómo se usa, porque si me lo han dicho igual... Nivel actual 1. Alcanza el nivel 4 del campamento. Pelota de yoga, pozo y cama. Pelota de yoga. ¿No tiene nada de tu partida? No. De... De las armas y eso, ¿no? ¿Lo dice este? Mírate, construyendo un centro tradicional aquí. Ahora es el momento en que aprendas algo importante sobre este lugar. Los Drake y tú, todo lo que viven aquí, son simbióticos. Entre más mayores se vuelvan, mayor poder y inferioridad hacia ti. Hostia. Lo que tienes que hacer es encontrar algunos cristales en el bosque. Buenas, que encuentres alguno, los puedes usar para hacer crecer un Drake. Cada Drake busca alimentarse de un tipo específico de cristal, así que la suerte de emparejarlos. Bueno, aquí de todas formas, todo lo que coja yo te lo doy a ti, porque... Esto no me sirve para mi base, o sea que... En vez de hacer un Drake, a una de los Cente. Sí, dándole cristales. Va subiendo el level y cosas de esas. Este no me deja. Pues nada, tenemos que buscar lo del eso. A ver, voy a ir a por este coche que no le he dado antes. Hay que construir cosas. Y por eso vamos a... Y aquí ya tengo seis piedras de estas. Espero que nos dé suficiente. Tengo que usar tres y tenemos tres para volver, no hay más. ¿Vale? ¿Eh? ¿He visto algo moverse por ahí? Eso. ¿Cómo has hecho eso? Saltas y ya. Ah, vale. ¿Eh? ¿Esto? Ah, estos son... Ah, mira, ahí delante estaría bien llegar. Espérate. ¿Cómo se cambiaba el arma? Mantiene apretado el 1. Ah, sí, coño. Y clicas en la que quieras. Vale. Dos. Eh, es una gasolinera. Detró lo de Natuket. Eh, incursión en 15 minutos, eh. Me he dado cuenta. ¿Están luchando? Sí. Ah, sí está aquí. Sí, se me ha tomado por el culo. Eh, me ha dado un globo. ¿Un globito? Aquí te voy a estar aquí. Sí, me ha sido un bicho. Eh, cristal, cógelo, cógelo tú. Oye. ¿Esto qué es? Eh, un Drake. Mira. ¿Otro? ¿Qué dices? Vente, 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 vente. Mira, mira, mira. Le voy a despertar. Opi. Es una cebolla. Un 5% de daño reducido. Bueno, está mal. 5 talibán recogido. Entrega cristal. Ah, este es que puede... No, da igual. Este no. No, no, cristal. Dáselos todos al mismo para subirlo de level. Que no sé. No, yo no se lo da a nadie por ahora. Vale, cristal. Mira, aquí va a coger. Eh, mira, aquí arriba. Mira, aquí arriba hay un cristal. Eso es lo que... No tengo pie. ¿Y ese sonido? Eh, ahí hay una... ¿Eso es una fábrica? Espera, espera, espera. Me da ladrillos. Ah, ¿era eso lo que sonaba el organillo ese? Sí. No sé por qué. Yo creo que era música de ambiente. Que tengo... Tengo cuatro... Uf. Eh. Que hay otro. Cuidado. Estrillos. ¿Podemos fabricar aquí una mesa? Tú hacesla en tu base, ¿no? Ah, no. Pues fábricame desde aquí el éter. Sí. Ah, pues sí. No, no, no. No, se podía hacer desde la mesa. Bueno, vamos para allá, ¿no? Vale, vamos. Corre. Bueno, tú tienes la movida para volver a la base. Qué movida. Eh. Hay una cosa que te da... El E3 es parcer ahí cubrirá una isla e interrumpiendo las redes de suministros si no se elimina. Limpia por completo una isla y afuera de que tu red de suministros se mantenga funcionando. ¿Cómo? Sí, es como que... ¿Eso qué es? Ah, para poder craftear cosas a distancia. Mira, conecta el camión a redes de suministros. Conecta los camiones de suministros a los puntos de referencia. Vale, pero creo que para hacer esto había que matar, despejar la isla o lo que se ponía, ¿no? Eh. Tiene pinta de ser algo... Espera, 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 espera. ¿Qué coño es esto? Ahí. Ah, mira, hay que cargarse... Hay zonas así como de espinos raros. No, no, mira, mira, ven, ven, ven. ¿No ves lo que he hecho? No. ¿What? ¡Mira! Mira, mira, mira. Ah, vale, y luego con eso podrás ir de isla en isla. Esto es todo, esto hay que reventar. Esto es. Sí, sí, es lo que te decía, los espinos estos. Por ahí abajo había... ¡Bicho, bicho, bicho enorme! A tu casa. ¿O casa? Vale. Hombre, claro, luego tiene que haber un sistema de poder ir de isla en isla rápido. Vale, me he cargado otro de estos. Voy conectando esta mierda, ¿eh? Tengo que ver el suministro los puntos de referencia. Vale, cierro. Ah, puedo elegir yo a dónde va. Aquí, aquí. Tienes que ponerlo hacia este, hacia este. Hacia este de aquí. Hay que conectarlos todos. Ahí estamos. Vamos a reventar todo esto. ¡Eh, aquí hay algo rojo! Piedra de sangre. Sí, ha dado un algo de... Piedra brillante. El golpe ese saltante da muy guay, pero no da... No hace más daño. Vale. ¡Ay! ¿Eh? Estoy trabajando en ello. ¡Eh, eh! Aquí arriba hay algo. ¿Dónde? Ah, verdad. Cógelo. Mira, un pergaminito. Eh... Claro. Esto es sitio, cógelo tú. ¿No te sale que lo has cogido? Los gamers encontraste un esquema. No. Aquí abajo hay otro. No puedo... Eh, otro, otro bicho. Otro, otro... ¡Ayuda, ayuda! ¡Hostia, le he llamado! ¡Hostia! Vale, podemos bloquear. Ah, mira, ahí, 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 hay otro... A tu casa. Mira, mira, ¿este es el mismo? Ahí abajo a la derecha. Otro, Drake. Hola. Sí, es otro. A nivel de campamento. Un poco de animales. La tienda de lowraca tiene descuento si usamos este. El campamento incrementado. ¿A ti te ha salido eso el presupuesto del campamento? No que sé. ¡Eh, ves! Ahora podemos hacer la cama y todo. Eso es lo que hay que hacer, subirlo. Subir nosotros. Vale, vale, vale. Ahí lo tenemos, a nivel 4. ¡Ah! ¡Ay! Estamos... Las cosas que yo cojo aquí, de papeles, también te sirven para ti. Porque yo no me las llevo a mí. ¡Hostia, sí me gusta! ¡Eh, hostia! ¡Es el nuevo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso son miras! ¡Ah, digo, me lo cargo! ¡Eh, bueno! Pero se lo he vuelto a disparar una cosa y se lo he devuelto, chaval. ¡Ay, cabrón! Pues esta, ya está apretada en mi lado. Como yo las cosas que aquí no me las puedo llevar a mi partida, creo que si yo cojo algo, es para ti también. Hay un cofre, ¿eh? Lo puedes dejar todo ahí luego. Por si acaso. Sí, pero no creo que vaya... Nauseal Sur. Ah, vale, claro. Los dos que has cogido necesitarán una cama. Sí, dos camas. Nivel de Eter 1. Queda solo un trozo. Un enemigo de estos por aquí. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Lo veo. Isla limpia. ¡Ay, nos da un cofre! No sé si para ti también. No, supongo que esto será para ti. Me ha dado un arma. Armas cuerpo a cuerpo lleno. Y saltar, salta dos veces. Me imagino que luego conectaremos todas las islas, pero seguro, ¿eh? Sí. Igual el camioncito está en otra isla y lo apuntas hacia allí. Bueno, pues vamos a volver. Esto lo tenemos. Yo, seguramente, esté la... Lo pone aquí, 23. Conecta el canal de suministros, pero si está conectado o no. Sí, sí, sí. Lo puedes cambiar la conexión. Lo toco la conexión de que eres. Pues, bueno. ¿Y era para allá? Sí, es la torre que se ve allí, ¿no? El azul de luz. Hostia, hay una fábrica, ¿eh? Así está, vale, vamos. ¿Qué pasa aquí? No sé. ¿Por qué, por qué? Hay que hacerle las camas a dos. Bueno, sí, hay puentes por ahí. ¿Solo de un uso? ¿Pero que es de cuando se mueren? ¿O cada día? ¡Oh! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! En 30 segundos, ¿por qué? Incursión entrante porque ya llegó el momento, ¿no? ¿Pero por qué? No sé. ¿Cuánta atrás? ¡Oh, lo siento, bicho! Ya no te quiero. ¡Venga, venga, venga! Puro menos. ¿Esta? No. Nada. Seis. Bueno, por aquí la incursión. ¡Eh, eh, eh! Dos tochos, dos tochos. ¡Qué os quemaba! Sí, para el banco de trabajo, no sé por qué. Vale. ¡Oh! A ver. Bueno, esto cógelo tú, porque si no, coge tú los materiales. Cuenta cosilla. ¿Al que dice este? Entonces, sobre estos Terminer que te he mencionado... Mente mala, te lo aseguro. Ah... Podrías estar aquí tanto tiempo como ellos. Envejecer tanto influenciado por la magia te cambia. No te preocupes, aún tienes mucho tiempo. Te llevaremos a casa antes de que empieces a flotar y a destruir el lugar. Tienes reído. ¿Tú qué quieres, bicho? Veále el cristal a este, a ver cómo sube. Adolescentes son cinco. Ah, mira, puedes bloquear la cama. Cama es mejor, ¿no? ¿Cama será para ti? No, será para los bichos. Igual la cama es permanente. Mira, vale, ya lo tengo. Ah, tiene hasta su propio buzón. ¿Qué dice? Una cama con código postal. Mira, vamos a poner las camas ahí tus chachis, tío. En plan... Rodeando esto, ¿sabes? Pero voy a hacer solo una por ahora. ¿Qué más dice que tengo que hacer? Pelota de yoga, pozo y cama. Alimento. ¿Esto qué es? Esto, pozo. El choqueo. El pozo lo vamos a poner aquí mismo, al lado del caldero. ¿Vale? ¿Cómo? ¿No se asusta, eh? Ya no lo quiero, ya no te quiero. Vale. Todo Drake necesita un lugar para dormir. Los pozos suministran suficiente agua para casi tres Drakes jóvenes. Las pelotas de yoga tienen suficiente valor de un entrenamiento para mantener contentos a los tres Drakes jóvenes. Vale. O sea, sí, las camas estas son para los bichos estos. Vale, vale. Envejece un Drake. No, la pelota y todo esto. Voy a envejecer a este. ¡Uh! La de todos los cristales hay a muerte. Eso lo tengo dos, creo. Me faltan tres, entonces. ¿No tendrás agua? De cristalita, ¿no? Algo así. De cianita. Bueno, no sé. Es que igual cada uno pide una cosa, ¿eh? Diferente. ¿Dónde están? Mira este, voy votando. Pero es que leete este. A ver. Entrega cristal. Mira, le han entregado dos fragmentos de cianita. Este es Jade. Cada uno tiene una cosa diferente. Dáselos a todos, ¿sabes? Cada uno tiene una cosa diferente. ¿Qué feliz se pone? Ahí está la Mario, ven aquí. A ver si este hay tres fragmentos de ámbar. ¿Tú qué? Entrega cristal. Vale, tenía un esto de Jade. Toma, un Jade para ti. Gracias. ¿Y estos dos parecen igual? Hombre, igual se puede poner nombre a los bichitos, porque eso molaría. Aquí no puedo ponerlo. Sí, sería bueno ponerlo aquí. Oh, mira, aquí mismo. Encima de las otras dos. Y cuando se desaparezcan, pues... Salvará el mundo del mal, porque el mal es malo, como su propio nombre indica. ¿Quién construye esto? ¿Quién está ahí lavándose? Madre mía, se está echando todo el agua. Están construyendo esto. Necesitamos más cristales para llevar a uno a... Sí, nos tendremos que ir a otro sitio. Vale, vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo. Ya habéis visto que hemos construido una minibase aquí. Estamos haciendo camas. Les hemos hecho unos juguetitos para que jueguen. Nos han atacado en la primera oleada, que no ha costado mucho, pero imagino que las siguientes serán más difíciles. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, queréis una serie y dejar un buen likeazo, comentad lo que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!